hola gente youtube sean bienvenidos nuevamente a mi canal y sean bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual te voy a enseñar a instalar aplicaciones como tu twitter o tu canal de youtube a tu fanpage de facebook si vamos a comenzar vamos al navegador ya tengo mi fanpage de facebook abierta si bien y en la parte del buscador si vamos a borrar esto y clickeamos por ejemplo este va a cargar youtube y buscamos más buscar más resultados para youtube si un momento bien perfecto y clickeamos en la opción dice youtube tab for page esta esta aplicación si youtube tab for page si puse en esta aplicación y clickeamos en usar esta aplicación bien perfecto y bueno y acá bueno nos dice las características y bueno es una previalización si de nuestros vídeos en nuestra fanpage y clickeamos en install app bien nos aparece una venta una pequeña de pequeña ventana de facebook y dice seleccione la página de facebook para agregar y clickeamos en páginas de facebook y elegimos nuestra fanpage si o sea en mi caso es mr bm producciones si y llegamos en agregar pestaña de página bien nos aparece continuar como victor youtube tab for page recibirá la siguiente información de tu perfil público y dirección de correo electrónico y clickeamos en aceptar eso quiere decir que la aplicación pide permiso para que nuestra fanpage si este pueda para que la aplicación de youtube esté en nuestra fanpage si bien perfecto bien y acá dice este youtube url entonces acá ponemos el nombre de nuestro canal de youtube si si quieres saber el nombre de tu canal pasar a tu cuenta de youtube y poner el nombre de tu canal si en mi caso este es mr bm producciones es lo mismo que mi cuenta de es lo mismo que mi fanpage si tu canal de youtube se llama frank gamer pones aquí en la url de ahí pones en la url frank gamer no va a poner otro nombre porque no te va a dar es obvio entonces yo pongo mi nombre de mi canal de youtube mr bm producciones y llegamos en el salvar si salvando gente ahí ya se instaló la app si de youtube en nuestro nuestra este a nuestro fanpage si esto es un va en el sitio de publicidad porque de eso se la aplicación gratuita de la publicidad bueno ya pueden ver este previo realizar un vídeo el último vídeo que subí sí y bueno está bueno porque te aparecen en las descripciones los links y todo lo demás está muy bueno sí y bueno ya están los demás los demás este vídeo que subido a mi canal si está muy buena la aplicación vamos al inicio si este ya volvimos al inicio y si quieren ver si es verdad la aplicación si ahí está youtube si está muy buena la aplicación si quieren instalar tu twitter es la misma manera si borramos este ponemos twitter que ahí eligen eligen twitter tag4page si y bueno es es la instalan lo mismo bien gente esto sería todo el tutorial espero que les haya gustado si pero que me haya explicado bien bueno un abrazo y éxito para todos chao